Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 26 de abril del año 2023 y este es el episodio 627 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Sigo teniendo serias dudas y sigo dándole vueltas al tema del World Heavyweight Championship, a este nuevo título que presentó WWE la noche del lunes y que es un poco la contrapartida de Roman Reigns, un Roman Reigns que ha acaparado los títulos universal y de WWE desde WrestleMania 38 y que no ha habido nadie que le pueda toser, siempre con The Bloodline por delante, siempre con la intención de dar el mayor espectáculo posible, pero sobre todo de seguir aumentando y sumando días al legado y a lo legendario que va a ser Roman Reigns y eso es impepinable. Entonces, visto que Sami Zayn y Cody Rhodes, que eran los que estuvieron más cerca, no pudieron conseguirlo, WWE tomó cartas en el asunto y creó un nuevo título, que eso ya lo dijimos ayer, pero le viene muy bien a Roman Reigns porque yo soy invencible, pero le viene muy mal al resto de WWE porque está diciendo, oye, este título no es tan importante como el otro y estamos creando uno casi de emergencia para tapar un hueco, ¿no? Pues bien, sí que es cierto que todo ello va a tener la losa y la dificultad de que Roman Reigns está ahí y eso es así y toda la historia que se ha construido está ahí y va a tener que trabajar el primer campeón en pos de ponerse al menos a rebufo de ese título universal unificado de WWE. Difícil, pero veremos si es posible, ¿no? Hay algunos nombres, pocos, que podrían conseguirlo en este caso. Uno de ellos es Seth Rollins, pero después de pensar un poco todo esto, te salta también a la mente las ventajas que te puede otorgar este World Heavy Weight Championship. Una de ellas, por supuesto, es, oye, mira, Austin Theory no ha sido el campeón de los Estados Unidos que cubría el hueco, pues bien, vuelve a ser un título Midcard, nunca dejó de serlo, pero ahora ya con razón de ser, nunca mejor dicho, y ahora vamos a tener un título que puede hacer las veces de cierre de Raw o cierre de SmackDown en función de lo que pase en el draft. Y luego otra de las grandes ventajas me parece que es el Money in the Bank. El Money in the Bank creo que se ve claramente beneficiado por esta concepción de tener un nuevo título mundial, ¿no? Que realmente, taxactivamente tenemos tres títulos mundiales, de facto tenemos dos títulos mundiales, ¿no? Pues bien, esto va a ayudar mucho al Money in the Bank. El Money in the Bank el año pasado fue una calamidad, fue algo estrepitoso, fue algo denigrante, lamentable y vergonzoso, que fue un Austin Theory canjeando su maletín, haciéndolo en un Open Challenge por el título de los Estados Unidos, que ya había ganado previamente sin necesidad de maletín y además perdiendo su oportunidad. Estamos hablando de que hay pocas cosas que se puedan hacer peor. Y entonces esto nos enseñó a las claras un registro muy decadente del Money in the Bank año tras año ha perdido relevancia, ha perdido importancia, han perdido también potencial sus combates ladder, ha perdido el aura, ha perdido ese cariz de completa epicidad que tenía cuando veíamos los Money in the Bank en WrestleMania. Yo no sé si es WrestleMania, yo no sé si es el propio concepto, yo no sé si es que se ha quedado estancado como se quedó estancado en su día el All-Star de la NBA, que van a tener que cambiar las cosas en pos de que eso se modifique, pero desde luego no se ve con los mismos ojos de antaño. Quizá también es porque el mundo de la lucha libre ha virado y ya no tenemos un wrestling tan extremo o tan loco o en el que se peguen hostias con tanta peligrosidad, que es posible que también sea uno de los factores. Pero ahora parece que por lo menos el Money in the Bank cuando llegue julio y lo veamos en Londres, pues tenemos la sensación de que se puede canjear exitosamente. En los últimos años hemos visto cómo se ha canjeado exitosamente, pero que no ha salido bien. Con Big E como campeón luego finalmente no salió bien, sobre todo en Day One y todo lo que ocurrió con Brock Lesnar en la previa WrestleMania 38. Hemos visto cómo Austin Theory tuvo realmente un nefasto paso como Money in the Bank. Y la idea es un poco recuperar, recuperar ese linaje, recuperar ese legado, recuperar esa emoción, esa efervescencia que nos lo ofrecía. Y ahora con un título más, pues tiene más sentido. Especialmente porque cualquiera que fuese Money in the Bank, a excepción de todos aquellos que van a ser retadores por el World Heavyweight Championship, Bobby Lashley, Finn Balor, Seth Rollins, a excepción de todos ellos, el resto no tenían ni siquiera una sola oportunidad, ya fuese con Money in the Bank o sin Money in the Bank de quitarle el título a Roman Reigns. Y además no tenía ningún sentido porque esa historia no puede terminar con un canjeo furtivo. Esa historia tiene que terminar realmente contándola de todas todas, desde el principio hasta el final y haciéndolo con una historia que narrativamente sea soberana, como ha venido haciendo Roman Reigns, The Bloodline y el resto de la gente involucrada en los últimos meses. Entonces no espero menos que eso. El Money in the Bank era edulcorar mucho y sobre todo era quitarle mérito a una victoria limpia, a Roman Reigns, que creo que es lo que merece el siguiente campeón. Tener por lo menos ese boost, ese impulso, ese turbo de decir al menos he ganado al tío del reinado de los mil días. Entonces este nuevo World Heavyweight Championship te da una opción. Te da una opción de canjear por ese Money in the Bank y sobre todo te da una opción de realmente volver a ser relevante en los Main Events, de los eventos semanales, que muchas veces pasan por alto, que muchas veces son menos importantes. Pero si este, como dijo Seth Rollins, es el título de los World Horses, es el título de los que tienen que trabajar en pos de estar semana tras semana rompiéndose el lomo por y para el aficionado, pues bueno, tiene que rellenar no solo los semanales, sino que los tiene que cerrar en muchas ocasiones. Y la dosis que nos había faltado de quizá Star Power o quizá la idea que teníamos un poco de que no había nadie que realmente fuese capaz, más allá de Cody Rhodes, de ser especial, pues bien, aquí se soluciona mucho la papeleta. Seth Rollins es un tío que desde luego puede ocupar ese espacio. Seth Rollins es con historia de los pocos que podía haberle quitado el título a Roman Reigns, pero es el único de toda esta maraña, de toda esta terna que realmente estaba en esa posición. El resto de posibles ganadores del World Heavyweight están un peldañito por debajo. Y eso te habla a las claras mucho en general de qué necesita también este World Heavyweight, que lo que necesita es al tío más top que tú tengas para por lo menos acercarte, aunque sea, a lo que ha sido el reinado de Roman Reigns. Y no hablo de lucha libre, no hablo de personaje, no hablo de nada más que de la pura iconografía de Roman Reigns y de cómo se ha construido durante tres años. Tú, contra eso no puedes batallar y es tan sencillo como eso. Si este título te otorga el potencial de mover un poquito las cosas, de meterlo todo en una coctelera, de coger y decir, oye, mira, pues tengo más opciones, ya será un acierto. Ahora bien, esas opciones tienen que trabajar en pos de que este título sea un título mundial y no sea un título midcard, que eso me parece ahora mismo el momento más crítico que puede tener WWE al respecto. Oye, no podemos hacer que este título empiece de menos, haciendo de menos a lo demás, ¿no? Este título tiene que ser lo más grande que ha pisado la faz de la tierra, ¿no? Y así se lo tiene que plantear WWE porque es que si no, no le va a salir bien, sobre todo con un Roman Reigns acaparando el Universal y acaparando el WWE, siendo mucho más relevante que cualquier otro nombre que pongamos encima de la mesa a día de hoy. Entonces, este título va a tener que trabajar en pos de eso, ¿no? Sí que es verdad que tiene algún que otro detrimento, pero creo que tiene sobre todo ventajas. Algunas ventajas reales, otras ventajas quizá colaterales, como este Money in the Bank. Pero la ventaja real y principal y primordial es que luchadores van a poder ascender, en este caso de escalafón, y algunos que están cerca del éxito, llegar al éxito completo, como es en este caso a día de hoy Seth Rollins, después de todas las derrotas, de todos los problemas, de todos los cambios, por fin está aquí un lugar en el que, bueno, un lugar al que pertenece y del que nunca debería haberse marchado, con lo que tenemos, yo creo que intriga cierta expectación y muchas dudas también al respecto de todo ello y sobre todo al respecto de una semana interesantísima para WWE, no solo con la creación de este título, que tendremos nuevo campeón en Arabia Saudí, Night of Champions el 27 de mayo, sino además con el draft que empieza este viernes, seguirá el lunes y veremos qué pasa, quién sube de NXT, a quién mandan a Raw, a quién mandan a SmackDown, dónde va a meterse el título, pues depende de quién elija Roman Reigns el título, World Heavyweight irá a un sitio o a un otro, en fin, hay cierta efervescencia, cierto picorcito que nos entra en el cuerpo por todas estas novedades que nos va a ofrecer WWE, veremos si va hacia arriba el producto. Hablaremos de esto en la primera parte del programa con el bueno de Ask Tu, segunda parte será para David de las Heras, para un NXT Spring Breaking especial televisivo que vio cómo Indy Hardwell se lesionaba en pleno Main Event, un Main Event que no salió bien, en el que Indy Hardwell retuvo, pero ya veremos qué pasa con esa lesión. Tuvimos también a Carmelo Hayes confirmándose como un luchador excepcional, si no lo sabías, pues aquí lo tienes, con un Brombreaker que va a retar a Carmelo Hayes después de un Spear tremendo contra las protecciones del Performance Center, tuvimos también el adiós definitivo casi de Pretty Deadly, que los meten en un maletero y los lanzan al río, con lo cual eso nos hace indicar que van a subir al roster principal. Hay cositas de este NXT, sobre todo luces, alguna que otra sombra, lesiones, en fin, y muchas dudas también, así que vamos allá, vamos a comentarlo todo, porque da para poter. Triple H tenía un gran anuncio, que ya sabemos que los grandes anuncios en el mundo de la lucha libre, pues bueno, nos tienden a decepcionar, que luego cada uno tiene su gran anuncio, esta semana tres, el de Tony Khan, el de Scott D'Amour, tenemos el de Triple H, pero resulta que efectivamente confirmó un nuevo título, que es el World Heavyweight Championship, y a partir de aquí, mucho que contar y mucho que decir, haz tú qué pasa, tío, ¿cómo estás? Bien, bien, un poquito nervioso, porque hoy es un día especial para mí, podemos tener a Arsenal ganando al City o perdiendo estupitosamente, y puede que los New York Knicks pasen de ronda después de no sé cuántos años, así que digamos que estoy nervioso e ilusionado hoy. Hoy te toca día intenso de deporte, que te digo yo que lo voy a ver todo, incluido el Barça, lo voy a ver todo, sinceramente, no te voy a mentir. Haces bien, hay que entretenerse. Efectivamente, también quiero decirle a la audiencia que estamos en pleno mundial de snooker, con el cohete Ronnie O'Sullivan por ahí presente todavía, con lo cual hay un montón de cosas, pero para wrestling y más, tenéis que seguir al bueno de Astun, ahí os hablará de todo lo que tiene que ver con el mundo de la lucha libre. ¿Qué te pareció a ti lo del World Heavyweight Championship? Yo todavía estoy procesando la noticia, sinceramente, todavía estoy bajando a la tierra y diciendo, vale, ¿qué posibilidades tenemos al respecto de todo ello? Es una variable con la que yo no contaba, la verdad. Bueno, yo creo que al principio fue un shock para todos, pero yo desde el primer momento lo cogí con positivismo. El diseño me parece muy bonito, hay que acostumbrarse, pero creo que estaba claro que no iba a tener el antiguo tal como era, porque el branding es importante y hay que tener la marca como tienen todas las putas empresas del mundo en el centro del título. Y creo que de cara a hacer una versión moderna del que había, es el mejor diseño posible. O sea, no podemos pedir más porque no era fácil hacerlo mejor, ¿sabes? Con los cambios que pretendían meter. Y creo que según lo veamos, nos va a gustar cada vez más. Y seguro que si hay buenos campeones, lo vamos a ver como un título tan grande como el que había antes. Y después, según lo voy pensando, le veo cada vez más cosas positivas. Es decir, hablábamos del Money in the Bank antes de empezar a grabar y es que yo me acuerdo de discutir con alguna gente por ahí sobre LA Knight, sobre si era el ganador adecuado para el Money in the Bank, pero es que no, no lo vemos como un campeón y tal. Y uno de mis puntos era que realmente el ganador del Money in the Bank este año no lo tenía que escoger alguien que estuviera preparado, porque realmente con la magnitud que tiene Roman Reigns no hay nadie preparado. Hay que dárselo al que mejor le quede el maletín ahora mismo y para mí era LA Knight. Pero ahora con este nuevo título se abre un mundo que yo creo que es muy interesante para todo lo que tiene que ver con el primer campeón en sí y con el maletín que se va a venir. Sí, de hecho a mí me parece el título World Heavyweight que se puede hacer cierto paralelismo con el propio Money in the Bank, porque el Money in the Bank, como tú bien decías, este año lo tenía que ganar alguien que estuviese cerca de poder vencer legítimamente más o menos a Roman Reigns. Y este título más o menos también forma parte un poco de ese escenario, el escenario de que quizás son luchadores que no han podido ganar a Roman Reigns, pero que necesitan ese empujón extra para sentirse verdaderamente importantes, es decir, para crear las estrellas que no se han podido crear con un título que ahora mismo forma parte del linaje y forma parte de la historia del propio Reigns. Entonces es interesante porque reavivas un poco el formato, sé que el año pasado fue nefasto, fue desastroso y que hemos vivido unas épocas complicadas, incluso cuando teníamos dos títulos, pero a mí me produce cierta expectativa, cierta expectación y cierto positivismo, el sentido de que, oye, por fin ahora mismo tenemos un Money in the Bank que de veras se puede canjear por un título mundial. Yo creo que Triple H no solo es que no pueda ni deba, sino que sabe que no puede repetir el enorme error del año pasado con Austin Cielo. Y el hecho de tener en Raw por fin un cinturón máximo presente, yo creo que es fundamental. Ya no porque Raw sea la principal marca que aunque nos quieran vender que no, realmente lo es, dura tres horas, es la mítica y es así, aunque a veces SmackDown sea mejor y yo concuerdo con eso, pero lo necesitábamos. Creo que ya nos acostumbramos demasiado a que el campeón no aparezca en Raw. Me acuerdo cuando era Brock Lesnar campeón universal, que teníamos a Spencer Rawlings con el intercontinental y hacía él de campeón máximo, realmente. Porque el otro no aparecía por allí, no pisaba. Y ahora estamos un poquito igual, sí que es verdad que Roman da muchísimas otras cosas, pero yo creo que era muy necesario el título. Era muy necesario y vamos a ver, en principio, depende de cómo lo lleven, mejores shows de los que estábamos viendo. Y se deberían hacer un poquito más cortos. Y yo creo que ahora todos deberíamos estar muy atentos a lo que pasa, porque no sé si ha dicho algo de lo que se va a hacer con ese título. Sé que va a ser en Arabia donde van a coronar al primer campeón, pero no sé si se sabe algo de cómo van a llegar ahí, si va a haber un torneo. No lo sé, pero me gustaría empezar a ver qué se puede hacer con eso. O si va a ser un simple number one contender match o no lo sé, no lo sé. Sí, yo creo que van a aguantar hasta que termine Backlash, quizá para no quitarle el foco y demás, que va a ser esta semana no la que viene. Y sobre todo para no quitarle el foco un poco al draft, que ahí vamos a empezar a determinarlo. Y sobre todo a determinar a qué marca se va el World Heavyweight Championship, a qué marca se va Roman Reigns y quiénes pueden ser los retadores. Porque ahora que vamos a tener división dura de marcas, lo que está claro es una cosa. Los luchadores que estén enrolados en la marca del título son los que se van a quedar un poco como contendientes. Entonces habrá que ver también hacia dónde va WWE con todo ello. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que le beneficia a Roman Reigns este nuevo título o le perjudica? Buf, es una pregunta bastante complicada porque depende de a qué faceta te refieres. Yo creo que él, por una parte creo que él no le puede perjudicar nada de lo que hagan porque ahora mismo es un dios. O sea, ya pueden traer a quien sea que vas a pensar que va a ganar Roman, vas a pensar que el más grande es Roman. Yo veo más perjudicado al nuevo título, porque existe a Roman Reigns ahora mismo, que al propio Roman Reigns porque introduce a un título nuevo. Y creo que el draft es muy importante de cara a separar marcas y olvidarnos un poco de que Roman domina todo. ¿Sabes? No le va a perjudicar. Simplemente va a ser el rey de la marca en la que está. Y creo que ahora mismo necesitamos un poco eso. ¿Dónde veo yo el problema? En que tenemos dos títulos mundiales pero en realidad son tres. Y ahí yo no sé qué va a pasar. ¿Qué me gustaría a mí? Cogería el título universal en directo, lo tiraría al basurio y lo quemaría. Como si nunca hubiera existido. No es canon. ¿Cuál es el miedo que tengo? Que eliminen el WWE, que obviamente no creo que ocurra jamás, pero yo que sé, cosas más raras se han visto aquí. Y por el otro lado que unifiquen el diseño con el universal y siempre sea el WWE Universal Championship. Que se quede así para siempre. ¿Sabes? Que añadan la coletilla de universal y que hagan un único cinturón. Porque creo que sí que queda raro que haya dos campeones máximos y uno tenga dos cinturones y otro uno. Creo que ahí sí que hay una descompensación. ¿Sabes? Entonces de alguna manera tienen que arreglar ese... Que hasta da toque. ¿Sabes? Hay que arreglar ese toque y hacer que Roman Reigns se quede con uno solo. De alguna manera. Yo creo que si lo hacen, lo que harán será en el momento en que Roman Reigns pierda los títulos, entonces perderá uno de ellos, el campeón. Y ya aparecerá el siguiente día solo con el título WWE. Esa es la sensación que tengo por una sencilla razón, ¿no? Sobre todo por el tema de los mil días. Sobre todo por el tema también de cuánto lleva de campeón. Y que si realmente se unifica con el WWE, ese universal se queda un poco en el limbo. Con lo cual perderías un poco el linaje del mismo. No lo sé. Yo creo que en cuanto pierda Roman Reigns, cogerán y dirán, bueno, pues a partir de aquí un título y luego ya hablamos. Pero sí que es verdad que el universal, pues bueno, yo creo que se le acaba la vida al título universal. De todo este tiempo en el que lo hemos tenido, que si Finn Balor campeón y lo deja vacante, que si hemos tenido luchadores como Rollins, que si Bray Wyatt, todo aquel problema de Hellen a ser famoso, que si Braun Strowman y demás. Para ti, viendo que es muy posible que se acabe, ¿cuáles son tus conclusiones con respecto al título universal? ¿Te ha parecido un buen título mundial o crees que le ha faltado algo? A ver, no voy a ser muy polémico. Simplemente voy a decir que me pareció un error desde el primer día. ¿Vale? Y creo que muchos estamos de acuerdo con ello. Fue un cambio innecesario. Entendía la idea de cambiar un poco ese branding del que hablábamos antes, ¿sabes? Al final, el World Heavyweight Championship no deja de ser un campeonato que venía de otra empresa distinta realmente, ¿sabes? Y muchos lo asocian todavía ahí y yo entiendo que quisieran que los dos campeonatos máximos se tuvieran relacionados solo con WWE. Pero es que, para empezar, era muy feo. Le habían vertido un bote de ketchup encima. Tenía el mismo diseño que el otro. Fin valor con la lesión, en el brazo. Luego, para mí el mejor campeón fue Kevin Owens, sinceramente te lo digo. Al menos lo más divertido y cuanto más me entretuvo y cuanto más tal fue con Kevin Owens. Está ahí con Jericho y demás. Por el resto era como dárselo a uno, a quien fuese, y buscando una leyenda o buscando The Finn, con aquel título, con la cara de The Finn que hicieron también. O sea, un desastre. Un desastre. Y ahora, por fin, con Roman, encontré un lugar donde estar seguro, por lo menos. Recuerdo Goldberg, Braun Strowman en aquel WrestleMania que, viendo el documental de la Network, entendí un poco más cómo le apareció la oportunidad y cómo se lo merecía con lo que había pasado de pequeño con el bullying y tal. Entendía que era una historia bonita, pero, seamos serios, no lo suficientemente claro como para dárselo a él. Y yo estoy muy contento y espero que desaparezca. Cuando se lo dieron a Braun Strowman, se lo dieron por las circunstancias. Roman Reigns no podía estar en un contexto pandémico por, evidentemente, las secuelas de la leucemia. Y entonces él decidió no estar. Llegó Braun Strowman, que me parece que tuvo que conducir 10 o 12 horas para llegar a WrestleMania porque no estaba allí. Y ya está. A mí, si me preguntan, yo te diré que este título ha sido un título nefasto en líneas generales. Si es que empezó de forma funesta ya, que es el campeón Finn Balor y al día siguiente lo deja vacante. Entonces, luego Kevin Owens bien y a partir de ahí Goldberg, Brock Lesnar, Roman Brock, Rollins Brock, Rollins Wyatt. Entonces, es como que parecía que avanzaba, que avanzaba y luego al final se quedó en nada. A mí, sinceramente, me pareció, hasta que lo cogió Roman Reigns, un título plenamente mediocre en el 90% de sus reinados. Y es un poco triste, siendo un cinturón mundial de WWE, que veremos si puede solventar esta papeleta, el World Heavyweight. Que yo, de momento, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Tengo todavía muchas dudas. No sé si las llegadas del draft pueden modificar algo la percepción del World Heavyweight Championship o si crees que esas eventuales subidas, que ya veremos cuáles son, y si son alguna notoria y notable de NXT, pueden cambiar algo para la percepción de este título. Quizás es importante que haya en el draft un poco de shake-up ahí en las marcas. Yo también creo que la gente se está haciendo muchas pajas mentales y no va a haber tanta como creemos. Creo que tendemos a eso y luego siempre nos dan el golpe de realidad. Pero sí, yo creo que es importante. Sobre todo, por ejemplo, el tema de Brom Breaker. Creo que va a retar ahora a Carmelo otra vez. Si no, que mal, que yo NXT por puro tiempo no puedo estar al día como tal. Entonces, igual me tiro algún triple. Pido perdón ya desde ahora. Creo que Brom Breaker no debería quedarse. Creo que está más que preparado para subir. Te diría que Carmelo Hayes también, pero ahora que tiene el título me da pena quitárselo. Porque merece un reinado decente y luego sí que subir. Y quizás más que las subidas de NXT, yo creo que es necesario ordenar los rosters. Y que no haya mucha descompensación entre ellos. Me explico. No puedes tener en Raw... Por ejemplo, lo hablaba... Mira, voy a volver a empezar. Lo hablaba ayer el tema de Cody como posible primer campeón. Que muchos me decían, joder, pero es que tiene que ir a por Roman, porque luego parece que es un premio de conservación. Estoy de acuerdo. Pero vamos a analizarlo de verdad. Cody, desde que llegó, está en Raw. Cody llena los ross. Cody creció en Raw. ¿Vas a tener a Roman Reigns y a Cody en la misma marca? Yo creo que eso generaría un poco de descompensación con la otra marca. Queramos o no. Salvo que Cody le gane rápido y Roman se vaya a unas vacaciones. Entonces ahí eliminarías la variable de Roman Reigns y te quedaría Cody como cabeza de una marca. Y la otra puede ser Rawlings, puede ser un futuro Gunter, lo que quieras. Pero yo creo que de primeras Cody y Roman en la misma marca, para mí sería un shock. Sin duda. Entonces no creo que ocurra todavía eso. Y tengo muchas dudas. Entonces yo creo que más que las subidas de NXT es ordenar bien los rosters y que no queden descompensados, porque si no vamos a tener muchos problemas. Sí, lo que pasa es que es a lo que siempre se enfrenta WWE, ¿no? El problema de que nunca va a ser equitativo. Y siempre vas a tener en uno tres horas, en el otro dos horas, quizá en alguno más talento que en otro. Yo de lo único que tengo miedo, sobre todo a nivel puramente luchístico y de rivalidades. Es decir, que algunas rivalidades que ya están ciertamente quemadas no vayan a replicarse otra vez con rosters cerrados y que de repente vamos a estar un año completo volviendo a ver las mismas caras luchando contra la misma gente. Es lo único que no querría. Por el resto, pues yo creo que tengo cierta expectativa ahora que se ha definido claramente lo que va a ser el draft y sobre todo la importancia. Que le dieron bastante notoria a NXT y que veremos si finalmente es así o no. En fin, tengo ganas, tengo expectación, tengo dudas en general con todo lo que vaya a pasar con el título World Heavyweight, este nuevo título mundial de WWE. También, por supuesto, con el draft. Veremos si la solventamos el viernes o ya será, en este caso, el lunes. Señor, como siempre, un placer tenerte por aquí en Último Hombre en Pie, ya lo sabes. Gracias, Álex, igualmente. Siempre que viene el bueno de David de las Heras, nosotros, no sé por qué, pero siempre hablamos de entradas, ¿no? Ahora que vuelven las entradas y demás, nos quedamos sin Money in the Bank, a ver si hay suerte y podemos ir. Veremos si All In también. Yo creo que a All In podemos ir, ¿eh, David? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sí, somos ya un poco, diría, de aficionados a Ticketmaster, ¿no? Estamos ahí pendientes de, porque es la plataforma que vende, creo, las entradas para ambos eventos. A ver cómo va avanzando la cosa. Money in the Bank, pues ya sabemos que a la hora de asistir a Londres es un evento con bastante dificultad, porque el esfuerzo es bastante reducido en el Lodos Arena y las entradas volaron rapidísimo. Pero bueno, All In es un evento grande en Wembley, casi 80.000 espectadores, se habla, se va a habilitar todo, creo. Pero, no sé, hay esperanza y parece que hay entradas y que habrá opción si es que finalmente se consiguen entradas que nunca se sabe, ¿no? En esto del wrestling también eso sorprende, ¿no? El mundo de las entradas, porque vuelan habitualmente, sobre todo en Europa. Escucha, y si no nos vamos, no sé, a ver el Harry Potter, algo, vamos a hacer algo por Londres, ¿no? A montarnos en el Anoria. Sí, no sé, en la Premier creo que por aquel entonces no, pero a lo mejor algún partido de pretemporada tal te encuentras, ¿eh? Oye, ojo, cuidado, ¿eh? Ahora las ligas empiezan, normalmente suelen empezar antes, ¿no? Esos finales de agosto a lo mejor hay suerte, ¿eh? Bueno, están así un poco por el Mundial, pero sí, lo mismo una Community Shield te encuentras en Wembley, algo así, no sé, alguna cosilla siempre hay. Vete a saber, vete a saber, en fin, podéis seguir alguno de David de las Heras en arroba de las luchas, también en su canal de YouTube, ahí lo tenéis disponible hablando de luchitas falsas. Spring Breaking, teníamos este especial televisivo de NXT, donde le meten mucha caña a todas, en este caso, las historias, las finalizan, finiquitan o empiezan nuevas, y sobre todo muchos combates, ¿no? Y yo tengo sensaciones muy encontradas, porque venía con bastante hype y demás, a mí el final, sinceramente, me dejó muy frío, ¿eh? Ya no solo por la lesión de Indy Hardwell, sino general por cómo fue el combate. A ver, en mi opinión, creo que lo mejor del show puede haber sido el Carmelo Hayes contra Raison Waller, o sea, creo que fue una lucha muy buena, también el opener con el tema de la familia y los Pretty Deadly, que veremos a ver qué pasa ahora con ellos. Quizás en un poco los dos puntos mejores del show, probablemente, luego tenemos cosas ahí un poco tal, y claro, que el main event acabe de esa manera, pues nada que pensar. A mí se me hizo un poco lento el main event, además con el tema de la lesión de Indy Hardwell, como que al final no entiendes muy bien qué está pasando, ¿no? Obviamente, pues ves que Indy está siendo atendida, pero realmente te preguntas hasta qué punto hay legitimidad en esa lesión, al menos yo cuando lo vi, vuelve de backstage, digo, oye, a lo mejor aquí pasa algo, pero bueno, realmente parece que no, que Indy hizo ese esfuerzo de aparecer, de acabar la lucha, lo cual ha sido muy valorado por diferentes personalidades del wrestling, a través de redes sociales y demás. Pero sí, o sea, al final es una lástima porque yo creo que un poco el final siempre empaña el show, lo hemos visto muchas veces en eventos del main roster incluso, en pay-per-views, como no tienes un final convincente y parece que tu percepción del show cambia por completo. Y es un poco quizás la sensación con este Spring Breaking, que creo que estuvo bien, pero que todos esperamos que podría llegar a estar mejor. O sea, creo que al final había un poco de hype, siempre con NXT, vas con el ferrero de mano echado porque sabes lo que estás viendo, sabes que es una marca de desarrollo, ves un poco los shows sin una gran pretensión, pero en concreto este Spring Breaking tenía como ese aquel que creo que al final como que no se llegó a cumplir del todo la expectativa, al menos la mía, supongo que habrá gente que lo ve con otra perspectiva, pero la mía fue un poco así. Sí, a mí me pasó también, tú decías, el mejor combate de la noche fue el Carmelo Hayes contra Grayson Walls, desde luego, tampoco me pareció un gran combate, porque a mí las secuencias iniciales no me encantaron, pero sobre todo yo me quedo con un main event que me dio mucha pena en general, porque ves a Indy Harwell que recibe ese movimiento desde la tercera cuerda de Tiffany Stratton y el pie se le va a Sebastopol y yo dije ahí, uy, problemas. Cuando se la llevan, digo, tenemos nueva campeona. Y aquí se nota que son marca de desarrollo, porque Tiffany Stratton hace poco tiempo que está en el wrestling, Roxanne Pérez es muy joven, entonces todavía le falta cierta experiencia en estos lares, y lo noté mucho. Es decir, cuando les falta Indy Harwell y pierden el hilo, se pierde el combate, el combate no existe. Tiffany Stratton no está, Roxanne Pérez te falla varios moves, y la sensación un poco de que, bueno, de que esto es NXT, ¿no? De que llevábamos unas muy buenas semanas que parecía que estaban difuminando todo ello, pero lo recordamos, esto es la marca de desarrollo, ¿no? Y lo noté así. Y me dio pena en general, ¿no? Incluso reteniendo Indy Harwell con la lesión, me da la sensación un poco de que todo se fue algo de madre, sinceramente, y que quizás se podía haber hecho algo mejor, la verdad. A ver, yo cuando vi que el main event iba a ser la lucha por el título femenino, pues al final, aparte de que era un combate que yo creo que merecía ser main event, pues uno empieza a pensar, viene un draft pronto, que si puede haber una nueva campeona, tal, ve lo que pasa con Indy, yo creo que todo invitaba un poco a ello, pero lo que aumentas tú, ¿no? Al final se nota como que no sabe muy bien por dónde tirar las luchadoras, quizás fue la peor lucha probablemente para que suceda esto, ¿no? Porque a lo mejor pasa esto en otro combate, ya sea individual o no sea un main event, y como que paras la lucha y ya está, o te inventas algo rapidito y fuera, ¿no? Pero como que al ser este combate, una triple amenaza, como que tampoco encontrar un poco la solución y estuvieron un poco haciendo tiempo, creo que lo salvaron bien, sobre todo porque Indy apareció, mostró un poco su compromiso y tal por acabar el combate, también por seguir siendo campeona, pero sí, ¿no? Un poco como que se sintieron un poco perdidas, ¿no? Fue un poco mi percepción y, bueno, en general creo que este show sí que nos deja esa sensación de que es todo un territorio de desarrollo, ¿no? Que a veces veamos Nextil, sobre todo con esta llegada de tantos talentos de Nextil UK, el nivel in dream subió mucho, pero en este show en concreto muchas luchas lentas, muchas luchas en las que se nota que, bueno, que son talentos en desarrollo y tal, creo que un poco quedaba un poco la sensación, ¿no? Como que esa percepción de las últimas semanas, de cómo ha mejorado este show, cómo han mejorado en el ring estos talentos, como que en esta semana no fue así. También creo que si miras un poco la cartelera, mayoritariamente son talentos de Nextil, o sea, de Nextil UK bastante poco, entonces también un poco esto puede ser también la consecuencia de ello, pero sí un poco fue la sensación. Se nota, se nota, ¿no? Y eso es así, ¿no? Sí que es verdad que es un show divertido, es un show entretenido, ¿no? Pero reitero, esperaba algo más, ya no solo en el main event, que veremos cómo está Indy Hardwell, si consigue recuperarse y si finalmente no deja el título vacante, que yo tengo dudas, sinceramente, sino además, sobre todo ya no solo por las palabras de Tiffany Stratton, ¿no? Hace un día o así, ¿no? Que dijo, oye, mira, yo no quiero subir al roster principal porque no estoy preparada. Ostras, el tener ese conocimiento siendo una de las luchadoras más mejoradas de NXT te habla mucho y muy bien del impacto que quiere tener Tiffany Stratton en esta industria, ¿no? Así que yo, en este caso, me quito el sombrero, ¿no? Y pero luego, claro, la contrapartida, por ejemplo, es gente que sí está preparada, como Pretty Deadly contra Tony DiAngelo y, en este caso, Stacks, que la verdad, bastante bien Stacks, las últimas semanas, a mí me está gustando mucho Stacks y está dejando de ser ese sequaz para ser un compañero, pero Pretty Deadly pierde, los tiran al río y cuando tiran al río a alguien en NXT, me parece que se va para arriba, ¿eh? Sí, la verdad que es que lo estaba pensando, ¿no? Que al final tener a Tony DiAngelo como que te da un poco ese punto de quiero acabar con un gimmick, pues nada, pierdo contra Tony DiAngelo y Stacks y reiniciamos o despedimos, o sea, es un poco una escapatoria nunca antes vista, yo creo, en WWE, ¿no? Este gimmick también, pero bueno, curioso, ¿no? A ver, Pretty Deadly está para main roster, la verdad que es que lo que más temo es saber qué pasa con su gimmick, con sus personajes, ya ha habido por ahí rumores de que van a cambiarles el nombre, ¿no? De que hay una marca registrada nueva, que es un nombre un poco raro. Tenemos Gruesome, Tussome, se van a llamar, en teoría, y en principio se llamarían Triumph y Pantheon. Bueno, pues nada, ¿eh? Alegría. O sea, no sé, si mantienen un poco el gimmick y el rollo, sí, pero si de repente van un poco ahí, con cambio de personaje, un poco más neutro y tal, no sé, a mí creo que al final Pretty Deadly tiene un poco su identidad y perderla ahora no creo que sea una buena decisión y en el main roster creo que funcionaría bien, tal y como están, también teniendo en cuenta un poco la importancia en el main roster de personaje y tal. Entonces, sí, no sé, a mí Pretty Deadly me gusta mucho, creo que es una subida merecida al main roster, creo que a lo mejor no era tampoco necesario este punto, o sea, hemos visto cambios radicales de Walter a Hunter, de Pete Dunne a Batch y Miller de estos, o sea, que tampoco hace falta darle tantas vueltas, pero bueno, por lo menos una salida original y habrá que ver, ¿no? Al final sí que me dio la sensación un poco en este show como que nos dieron pocas pistas del draft, ¿no? Que estas semanas intentamos hacer todos un poco de lectura de quién no está apareciendo, quién puede subir, quién no tiene planes, quién tal para el draft y creo que aquí vimos a la gran parte del roster, ¿no? O sea, menos a Cameron Grimes que lleva tiempo ausente, que yo creo es una subida que se puede esperar, Zoe Star, que también yo creo que es otra subida cantada, lo de Pretty Deadly yo creo que todos sacamos la misma conclusión de que van para el main roster y ayer me acordaba de Indus Ser, ¿te acuerdas tú? De Sanga, de Bir Mahan y de Jinder, teniendo en cuenta la cantidad de tríos que hay en el main roster, ¿no? Pues quizás es una buena anexión, ¿no? Quizás no sea una buena subida, al final son gente con cierto bagaje, pero sí, no sé, bastante difícil yo creo analizar, predecir quiénes van a subir al main roster porque tampoco nos dieron muchas más pistas que estas que te comento, ¿no? Las ausencias y lo de Pretty Deadly. Si no, que fichen a Hit y tenemos Dream and Ben de nuevo, ¿eh? Contra un magenta y Jinder Bajal, ¿eh? Nunca se sabe, ¿eh? Un remake. Nunca se sabe con WWE. Lo que sí que parece más o menos claro es que Brom Breaker no va a subir porque tiene pinta de que va a luchar contra Carmelo Hayes en Battleground, le mete un trompazo enorme contra el decorado y, bueno, todo apunta a eso, ¿no? Tú decías en semanas anteriores, es que Brom Breaker solo rompe cosas. Bueno, ahora la rompe con un pretexto, que algo es algo. Claro, pero a mí me gusta esto, ¿no? Al final es un tío que es como, este tío rompe cosas, es una bestia, ¿no? Es un bestia y le da igual hacerle un espir a uno que a dos que a veinte, ¿no? Pues un poco eso. Pero claro, siendo Face era, sí, soy aquí como súper rompedor, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te motiva ello, no? Ahora es porque soy malo, ¿no? Soy malo, rompo cosas y ya está. Ok, pues tiene sentido, ¿no? Al final... No sé, tiene sentido. Al final me gustó el espir, creo que Carmelo Hayes también lo vende muy bien, después de ganar a Grayson Waller y tal, o sea, qué bien. No sé, Brom Breaker de Gil me está convenciendo, además también creo que esta rivalidad primero contra la Chase University, pues ha tenido hasta cierto sentido, ¿no? No sé, está bien. Yo esperaba incluso cuando iba a luchar contra André Chase Brom Breaker, digo, este va a arrancar, le va a hacer dos o tres espiris y pa' casa, ¿no? Al final André Chase tuvo un poquito también de contraataque y tal, pero vamos, que estuvo muy bien Brom Breaker y me está convenciendo de este personaje. Yo insisto que lo que le veo a Brom que le falta es un poco convencer más con las promos, con el micrófono, pero si por ejemplo hacen como en exceso y tampoco hace uso de ello, o sea, tampoco es que creo que lo necesite en exceso, ¿no? Muchas veces Brom Breaker le ponían ahí con el micrófono en el ring y no aportaba nada, pero cuando es un luchador que transmite, que es un poco para lo que está ahí, para hacer spears, pues perfecto, funciona de lujo. Sí, y luego además también tuvimos por ahí a Cora Jade ganando la ira Valkyria, que seguramente, pues bueno, sea la siguiente retadora o vete tú a saber si la siguiente campeona Cora Jade, pero yo por lo que te quiero preguntar, he estado esperando todo el podcast para preguntarte por esto, que es, ¿quién es Sebastián? ¿Qué está pasando con la telenovela de Brooke Jensen y Josh Briggs con Kiana James? Ahora le dice que no le quiere, pero ¿qué está pasando? Por favor, vamos a conocer a Sebastián, ¿quién es? Estoy devastado, ¿eh? David, te lo tengo que decir, estoy devastado. Yo también quiero conocer a Sebastián, creo que es la gran pregunta, ¿no? O sea, a mí me da igual quién sea campeón, yo quiero saber quién es Sebastián a día de hoy. No, la verdad que es que ya fuera de ironía. A ver, no está siendo malo el tema, ¿eh? O sea, sí que la lucha se me hizo eterna, o sea, yo no sé cuánto duró la lucha, pero para mí fueron como tres horas la lucha, o sea, fue lentita y además que con esto de los tag, en el tag team mixto que tienen que cambiar justamente al compañero de equipo automáticamente es un poco lento todo y se hace un poquito más denso, al final no quedó muy allá, le tira como el bolso, pero ¿por qué ese bolso es tan dañino? O sea, no sé, son este tipo de cosas que uno se pregunta, pero bueno, hay que dejarse llevar por el espíritu de la telenovela, del cotilleo y a ver qué pasa, a ver cuál es el siguiente capítulo de esto. Si esto sirve para que algún talento nuevo debute o para que hay un nuevo personaje que se pueda llegar a construir, me parece bien, ¿no? Al final creo que es más importante de NXT, una buena construcción de personaje previo a un debut que un debut como tal, y te lo digo porque al final hemos visto en estas últimas semanas a Eddie Thorne, este chico que llegó de New Japan Pro Wrestling y tal, que no acaba de, está ahí poco a poco desarrollando personaje, pero lo hemos visto en el ring, prefiero casi más verle en segmentos backstage, y me pasa un poco también parecido con Obafemi, pensaba que ibas a preguntar por él, y su gran debut, eh, ante Oromensa, la verdad que es que tienen ahí una lucha, Oromensa tuvo mucha, mucha iniciativa, mucho dominio para lo que yo esperaba, pero bueno, Obafemi es un tío que en vez de romper cosas, las lanza, ¿no? Era un antiguo lanzador de peso y tiene antes como un video package ahí lanzando el cojines, el sofá, bueno, una locura, entonces no sé, es un luchador que lanza cosas y habrá que ver en qué deriva todo esto, ¿no? NXT tiene esta magia. Sí, de hecho, Obafemi, fíjate, eh, de llegar y parecer besar el santo, incluso llegar a enfrentarse a Wesley, parecía que podía tener un combate por el título norteamericano, parecía que podía estar en la terna, de repente desaparece, nuevo personaje, NXT level up, y aquí está perdiendo contra un tío novato, ¿no? A mí me sorprende. Si bien es cierto que, bueno, por lo menos le está dando algo de rédito, WWE, esos contratos N y L, que son contratos con acuerdos universitarios, este viene de Alabama, lanzador de peso como tú dices, es muy joven, 21 años, creo que entra dentro de la estética de WWE. Lo vi bien, tampoco creo que tenga muchos moveset, ni mucho que decirnos, pero lo vi bien, lo vi mejor que en sus combates en NXT level up, y eso ya es una buena noticia. Entonces ya veremos si lo quieren meter aquí, introducir, no sé, hay cositas, ¿no? También tenemos un montón de combates y luchadores por ahí en el mix, ¿no? Que si action, que si scripts, en fin, hay muchas historias también periféricas. De hecho, además, el show inicia con un picnic en el parque, donde se ve al resto del roster que no forma parte de NXT, y ahí te acuerdas de gente, ¿no? De repente, hombre, Last Legend, ¿qué habrá sido de Last Legend? Pues ahí la ves, ¿no? Formando parte de este opening, tal, o sea, ves a varios luchadores que no tenías tan en cuenta, y bueno, van apareciendo por aquí en este opening, que está bastante entretenido, a ver, tampoco es ahí la gran cosa, pero bueno, sirve un poco para presentar el show y para que los luchadores que no forman parte de él, pues tengan algo de protagonismo dentro de la programación, pero sí, hay muchos luchadores de este NXT que aparecieron y desaparecieron de un día para otro, o sea, porque también es cierto que a veces como que, a lo mejor fueron un poco rápido con ellos, ¿no? De repente 2.0, vamos a hacer debutar aquí a todo el mundo, y había luchadores y luchadoras que no estaban preparadas para debutar en televisión, ni siquiera incluso te diría que para Level Up, o sea, que hay gente que aún le queda mucho, como decía Lopetevi, ¿no? Que le falta cocción, ¿no? Pues un poco así, pero bueno, que no sé, hay nombres que, por ejemplo, desaparecieron Dante Chen, me viene a la mente, ¿no? Ese tipo de gente que al final pasaron a ser Jovers, o pasaron a tener un poco de relevancia en NXT, y habrá que ver o Bafemi, ¿no? Pero la sensación que me da también NXT en cuanto a generación un poco, si hablamos de esta quinta de NXT, como en esto del fútbol y tal, o de esta clase, como en el draft de la NBA y tal, que me da la sensación de que es una generación que físicamente está muy 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 bien preparada, porque son casi todos exdeportistas, tienen todos un gran bagaje en ese sentido, y creo que se nota, ¿no? Y que si consiguen un poco, por así decirlo, lo que sigan progresando en el wrestling, vamos a ver grandes luchadores en el futuro, sobre todo si tienen la mentalidad, por ejemplo, de Tiffany Stratton, que se la ve como que tiene las ideas claras y que quiere mejorar y tal, o sea, en general tiene una gran capacidad atlética a todos y habrá que ver cómo la van un poco puliendo, pero bueno, Bafemi es un ejemplo de talento que viene del deporte, que se adapta a wrestling, así que habrá que ver qué tal, pero bueno, en general es una generación que tiene ese punto atlético que promete, ¿no? Sí, exacto, veremos también qué pasa en el draft y si alguien da el salto. En fin, señor, atentos como siempre a todo ello. Pasa buena semana. Igualmente. En el ámbito puramente empresarial, ya sabéis que WWW está ahora mismo en pleno proceso de cambio con la venta y demás y también, en este caso, en cuanto a sus propios trabajadores, van a volver al trabajo presencial después de todo lo que ocurrió con el COVID y demás. Yo pensaba que estas grandes empresas por fin tendrían, yo creo que un poco de cabeza en ese sentido, ¿no? Y también mediarían un poco por la salud vital de la gente, ¿no? Y que los empleados podrían tener quizá algo más de flexibilidad en sus horarios. Algunas empresas lo han adoptado y está funcionando, otras no, como es el caso de WWW, que van a regresar todos a la normalidad. Nick Khan les mandó un correo diciendo que ellos juntos físicamente, además remarcando eso, serían mucho más fuertes y que no se perdería absolutamente nada, ¿no? Y que todos ellos tienen que trabajar de forma ardua y difícil y demás. Yo creo que esto es sobre todo para rentabilizar las nuevas oficinas, ¿eh? Que hay que trasladarse a la nueva sede que está construyendo WWW y hay que rentabilizarlo. Bueno, en fin, veremos qué pasa y si eso cambia o no con Endeavor al mando, ¿no? Que ya sabéis que ha comprado WWW y que seguramente a final de este mismo año se oficializará la compra. Ya veremos qué pasa. En fin, señoras y señores, también hay que recordar que NXT tuvo lugar, que veremos qué pasa con el draft de la propia NXT y que All Elite Racing ya no ha sacado a la venda las entradas para All In en Londres, pero sí nos ha dejado ver el mapa, con lo cual, confirmado ya, Wembley parece que se va a vender. Y cuando digo que se va a vender es que tiene la pretensión o el Elite Racing de que se venda. Ya veremos si luego acaba sucediendo o no, pero han sacado a la venta todas las entradas, con lo cual, reitero, veremos qué acaba sucediendo. También veremos qué pasa el sábado en un nuevo episodio para mecenas de Último Hombre en Pie, en el que hablaremos sobre un territorio ciertamente inexplorado que creo que tampoco nadie mucho le ha dado bola, que es en este caso las Bahamas. Vamos a enmarcarlo en nuestra serie Descubriendo Lucha Libre, ya lo hicimos del Congo, ya lo hicimos de la India y ahora nos vamos a las Bahamas, una isla ahora en este caso autogobernada en la que la lucha libre fue ciertamente relevante en los años 60, 70 y luego ya posteriormente hasta los 90, sobre todo y en especial en cuanto a segregación racial, en cuanto a defensa de los derechos de los bahameños, en cuanto también en este caso a apartheid, a todos los problemas que hubo y lo cierto es que el wrestling entronca y tiene varias historias muy interesantes al respecto de todo ello, así que suscribíos al podcast a partir de 1,49€ al mes en iVoox, 1,99€ en Spotify o YouTube para escucharlo. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces en la caja de descripción, también el enlace a Discord que es para todos los públicos, pero tiene algunos canales solo para mecenas, como las porras de los pay per views. Empezamos un nuevo año de porras para ganar títulos y para ganar recompensas físicas, ya sea en este caso una taza de último hombre en pie, ya sea una camiseta o lo que sea y empieza en backlash. Con lo cual suscríbete antes de que empiece la porra para tener oportunidad de ganar y acumular los máximos puntos posibles. En fin, ¿qué vamos a ver esta noche? Pues bien, vamos a ver All Elite Wrestling Dynamite con una oportunidad por el título mundial en Double or Nothing que está ahí a la vuelta de la esquina, Sammy Guevara contra Darby Allin. Yo creo sinceramente que vamos a tener un Fatal 4 Way, no sé cómo lo harán, pero esta noche lo descubriremos. Vuelve Bandido también y va a enfrentarse a Orange Cassidy por el título internacional. Tenemos un Jade Cargill contra Taya Valkyrie, Butchery Blade contra Kenny Omega y Konosuke Takeshita, que se unió a The Elite, no sabemos si de forma honorífica o de forma real. Dash Hargut contra Jeff Jarrett, aparecerá Adam Cole, tenemos Tony Khan y su anuncio importante. En fin, hay cositas. Señoras y señores, ya sabéis también que me podéis seguir en Twitter, Instagram y TikTok en arroba ese es realesgómez, en Twitch ese es realesgómez y yo os dejo la pregunta del millón. ¿Creéis que el título de WWE es positivo o es negativo para WWE? ¿Creéis que es una buena señal? ¿Creéis que le va a aportar cositas al draft? ¿O creéis que es un detrimento? Ponedmelo por los comentarios. Yo ahora sí os digo adiós con la manita, sin Rolex, sin jet, sin limusina, como el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!